Entonces, la deuda de Honduras es una deuda, sí, del gobierno, ¿verdad?, que es la cifra que le doy, 41.8%, pero la deuda privada es la que también debe ser un motivo de enorme preocupación. Y el sistema de intermediación financiera es uno de los problemas más graves. De alguna manera, el saldo total del crédito que tiene en sus manos el sector privado es de 49.7. Entonces, el sector privado tiene un 49.7 de endeudamiento, en tanto que el sector público tiene un endeudamiento del 41.7%, 8%, perdón.